En esta presentación estoy con mi colega y socio Damián Steinberg en Bandoneón con sintes y pianos, algunos invitados, amigos como siempre, músicos amigos como siempre y bueno, espero que la gente se llegue hasta el lugar ya que diluvia y bueno, la propuesta es tangongo, electro tango digamos que es música electrónica con matices de la música contemporánea de Buenos Aires perdón, que si... música moderna, ¿no? el nuevo tango se le dice, qué sé yo nosotros hace poco que estamos ensayando lo conocí el año pasado y bueno, este es nuestro tercer show así que, no, estamos más que satisfechos como suena es exploración, básicamente exploración y bueno, y en un momento, o sea, sucedió con la llegada del nuevo milenio y en un momento como que se puso de moda Buenos Aires y bueno, y se dio la pauta como de arruinar el tango, pero de buena manera, ¿no? qué sé yo, como fue la bossa nova o como surgió en otros países, qué sé yo pero hasta en el siglo XX nadie hizo nada, o sea, como esa especie de arruinarlo yo digo arruinarlo en el buen sentido, ¿no? que no se comprenda mal sí, a mí me sedujo particularmente la idea de incluir el bandoneón con esa sonoridad tan particular combinado con los sintetizadores, con las secuencias yo por ahí veo como un lado más tradicional, tocando tango bueno, me encuentro con esto, que de repente está buenísimo el color que se logra mezclando el sonido este de bandoneón con la parte electrónica, digamos bueno, yo lo conocí a Gonzalo el año pasado, nos empezamos a juntar me empezó a mostrar las composiciones que tenía íbamos tocando, grabando, haciendo pruebas, escuchando y bueno, de a poco se fue armando todo uno, dos, tres, cuatro, a tener diez temas y bueno, y lograr llegar al show, digamos y creo que no tiene techo pero bueno nosotros sacamos dos digamos, álbum full lo que se llama, qué sé yo, trece, catorce o quince canciones y ahora estamos también, es nuestro tercer show pero vamos hacia nuestro tercer CD y bueno, la proyección sería viajar eso sería, básicamente nuestra música ya viaja pero ahora queremos viajar físicamente con nuestra música, por supuesto y bueno, la proyección es y bueno, la proyección es y bueno, la proyección es y bueno, la proyección es